¿Te gusta el poema? ¿Quiénes eran esos que condenó al infierno? Rivales políticos, tipos que lo agraviaron. La pluma de Alighieri es afilada, ¿eh? Sí, una manera sutil de cobrarse venganza. Echio, tengo previsto realizar un viaje a Adrianópolis en unas semanas para visitar una nueva imprenta. Eso suena divertido. Es un viaje de cinco o seis días desde aquí. Y necesitaría acompañante. ¿Perdón? Lo siento, estarás muy ocupado. Sofía, me encantaría acompañarte. Pero ando escaso de tiempo. Lo mismo nos pasa a todos. Oye, podría tratar de descifrar el último código ahora, pero aún tengo algo que hacer antes del ocaso. ¿Puedes esperar un día? ¿Qué necesitarías? Es una tontería. Un ramo de flores frescas. Tulipanes blancos, concretamente. Te conseguiré las flores, no hay problema. ¿Estás seguro? Será algo agradable, para variar. Vale. Nos vemos en el parque al este de Santa Sofía y haremos el intercambio. Flores por información. Flores por el este de Santa Sofía y haremos el intercambio. Flores por el este de Santa Sofía y haremos el intercambio. Flores por el este de Santa Sofía y haremos el intercambio. Flores por el este de Santa Sofía y haremos el intercambio. Flores por el este de Santa Sofía y haremos el intercambio. Flores por el este de Santa Sofía y haremos el intercambio. Flores por el este de Santa Sofía y haremos el intercambio. Flores por el este de Santa Sofía y haremos el intercambio. Flores por el este de Santa Sofía y haremos el intercambio. ¡Suscríbete! 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 Pareces un hombre con dinero para gastar. ¿Qué buscas, amigo mío? Tulipanes, blancos, si los tienes. ¡Ah, tulipanes! Discúlpame, pero se me han agotado. ¿Otra cosa, tal vez? No depende de mí, por desgracia. De acuerdo. Mira, quizá sepa dónde conseguir tulipanes frescos. Espera aquí a que vuelva. Tardaré una hora. A lo sumo dos. No pienso esperar una hora. ¡Vamos! 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 Quimes Que es esto? Un regalo. Siéntate. Son preciosos, Grachi Quería agradecerte que me permitas desempeñar un pequeño papel en tu aventura Un pequeño papel es suficiente en esta aventura, créeme Eres todo un misterio, Etchi Auditore Lo siento No pretendo serlo No pasa nada Es fascinante Parece exquisito Vaya, gracias ¿Qué tal con el último código? Ah, el código, sí Lo resolví hace unas cuantas horas Te lo daré muy pronto Mucho No victory ¿Qué tal con el Pablowanza? Lo 먹고 Lo juego ¿Qué tal? ¡Vaya! ¿Qué tal? Gracias.